¿Está usted apostando a favor o en contra de la existencia de Dios? Piénselo. Quizás usted no se considere un jugador, pero la forma en que vive su vida es la apuesta más grande que jamás hará. O Dios existe, o no existe. Y si existe, ¿hasta dónde intentará usted vivir de acuerdo a su voluntad? ¿Se jugará usted todo por Dios? ¿O trazará una línea en la arena y dirá hasta aquí, y no más? Son preguntas que haríamos bien en considerar, ya que por la forma en que vivimos la vida, estamos apostando a las respuestas de estas importantes preguntas. Acompáñenme aquí en El Mundo de Mañana, donde haremos un serio autoexamen. Bienvenido al Mundo de Mañana, donde abordamos los interrogantes de la vida. Y hoy pregunto, ¿hasta dónde intentará usted obedecer a Dios? ¿Hasta el final? ¿O trazará una línea en la arena? ¿Está apostando a favor o en contra de la existencia de Dios? Sus acciones hablan más de lo que usted profesa. Nadie ha visto a Dios cara a cara, aunque millones dicen creer en alguna forma de Dios. Pero, ¿qué tan real es Él para usted? ¿Está tan seguro de su existencia que lo arriesgaría todo? En otras palabras, si está familiarizado con el póker, ¿se jugaría todo lo que tiene? Para que nadie malentienda, no estoy promocionando la industria del juego. Pero el hecho es que usted, por sus decisiones y por sus acciones cotidianas, está haciendo una apuesta muy real sobre la existencia de Dios. Y cuando se trata del Dios de la Biblia, debe jugárselo todo. Eso es lo que dice Jesús en Lucas 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece, es decir, ama en menor grado en comparación a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sin dudas, usted ha visto la calcomanía con varios símbolos religiosos para deletrear la palabra coexistir. Este es un maravilloso cliché, pero ¿qué significa? ¿Es esto tomar a Dios en serio? ¿O solo una señal de virtud? No está diciendo todas las religiones son iguales, así que llevémosnos bien. Deberíamos llevarnos bien, sin dudas. Pero es cierto que creamos lo que creamos acerca de Dios no tiene importancia. No es así según el Dios judeocristiano. El primero de los diez mandamientos enuncia enfáticamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Jesús proclamó, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando los apóstoles Pedro y Juan fueron llevados ante los líderes religiosos por enseñar en el nombre de Jesús, Pedro dijo valientemente que eran culpables por rechazar al Mesías y que no había otro camino hacia la salvación. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Supongo que la mayoría de los oyentes de este programa son al menos creyentes en Cristo, pero ¿qué tan sólida es su creencia y qué tan lejos está dispuesto a ejercerla? Considere lo siguiente. La Biblia dice que un hombre llamado Jesús caminó por las agrestes colinas de Israel hace unos dos mil años. Afirmó que venía de Dios y que regresaría a él. Fue torturado y asesinado en un madero y cientos de testigos declararon haberlo visto con vida después de su resurrección. Además, Jesús proclamó que regresaría para gobernar sobre la tierra y dar autoridad a un grupo de personas que en esta vida son llamados, elegidos y fieles. Seamos honestos. Esto es demasiado para aceptar. Incluso sus seguidores más cercanos que vieron todos sus milagros y los siguieron tres años y medio tuvieron dificultad en aceptar la resurrección. Tomás, uno de sus discípulos, dijo en efecto, muéstrame la evidencia. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tiere mi dedo en el lugar de los clavos y me tiere mi mano en su costado, no creeré. Eso está en Juan 20, versículo 25. Esto demuestra que Tomás estaba convencido de su muerte. No había duda que eso no era falso. Por supuesto, una vez que Jesús le apareció, Tomás lo creyó. Pero hay un mensaje en esto para nosotros. Cuando leemos cómo continuó la conversación en el versículo 29. Jesús le dijo, ¿Por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y qué me dice usted? ¿Cree usted sin haberlo visto? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar con su creencia? ¿Lo pondrá a él por encima de los demás, como leímos antes? ¿O trazará una línea en la arena y dirá, hasta aquí? La mayoría de los que dicen ser cristianos trazan límites en la arena y razonan en contra de las claras escrituras para no contradecir a las tradiciones humanas. Nuestras acciones declaran la profundidad de nuestra convicción. Es fácil decir creer en Dios, pero nuestras decisiones pueden contar una historia muy distinta. El ejemplo del antiguo Israel entrando en un pacto con Dios puede ser instructivo. Note en Éxodo 19, versículos 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Esa era la declaración. Obedecerían. Pero ¿hasta qué punto lo hicieron cuando se enfrentaron a decisiones difíciles? ¿Confiarían en Dios o en sí mismos? Todo estudiante bíblico sabe que el antiguo Israel fracasó rotundamente respecto de obedecer a Dios. Pero ¿cuál fue la raíz de su problema? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¡Qué fácil que es profesar una creencia! Pero demostrar esa creencia con acciones es otra cosa. Incluso los discípulos de Jesús no comprendieron su declaración de que moriría y resucitaría después de tres días y tres noches en la tumba. Esto es sorprendente, dado que sabían que otros habían resucitado. No era como si nunca antes hubiera ocurrido una resurrección. Los discípulos de Jesús conocían el relato del hombre que volvió a la vida cuando fue llevado a la tumba de Eliseo. Puede leerlo en el segundo libro de Reyes, 13, versículo 21. Y conocían las escrituras que profetizaban una resurrección de entre los muertos, tales como Job 14, versículos 14 y 15, Salmos 17, 15, y Daniel capítulo 12, primeros dos versículos. Pero leer acerca de algo que sucedió hace mucho tiempo, o escuchar acerca de algo que sucederá en el futuro, no es lo mismo que experimentar algo hoy. E incluso experimentar algo en la vida se desvanece rápidamente de la memoria. Por ejemplo, los discípulos de Jesús conocieron a un hombre que resucitó de entre los muertos, poco tiempo antes de la crucifixión. Lázaro, el hermano de Marta y María, había muerto. Y Jesús fue al sepulcro donde fue sepultado. Continuamos el relato en Juan 11, versículo 39. Dijo Jesús, Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de cuatro días. Esta es la versión Reina Valera. Luego leemos en los versículos 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, Desatadle y dejadle ir. Eso debe haber sido todo un espectáculo. ¿Pero realmente sucedió? La resurrección de Lázaro creó un gran revuelto entre la gente de Judá, e incluso los detractores de Jesús no pudieron negarlo. Note lo que leemos más adelante en el capítulo 12 de Juan, versículos 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. A pesar de esto, a los discípulos de Jesús les costó creer en la resurrección de Jesús. Puede deberse a una fundamental circunstancia. Ellos estaban cuando Jesús llamó a Lázaro a salir de la tumba. Vieron muchos otros milagros realizados por Jesús. Pero cuando el Hacedor de Milagros muere, ¿a quién acudir? Jesús vino a revelarles al Padre. Pero ellos vieron a Jesús. Nunca nadie vio al Padre, como nos dice en Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús realizó muchos otros milagros. Sanó todo tipo de enfermedades, echó fuera demonios, convirtió el agua en vino, calmó un mar tormentoso y caminó sobre el agua. Mucha gente todavía estaba viva y recordaba estos milagros cuando se escribieron los relatos del Evangelio. Sabían que estas cosas sucedieron. E incluso los contenciosos fariseos tuvieron que admitir que los milagros de sanidad eran reales, como se ve en esta confesión de Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La pregunta persiste. ¿Cree usted que sucedieron estos milagros? ¿Cree que hay un Dios omnipotente que está obrando con la humanidad en este pequeño planeta que orbita alrededor de una estrella, una entre millones de nuestra galaxia, y solo una galaxia entre las estimadas de una a dos billones de galaxias que componen nuestro universo? Sinceramente deberíamos asombrarnos como el rey David cuando miró hacia el cielo nocturno y reflexionó. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Esto está en Salmos 8, versículos 3 y 4. Esto, querido amigo, es una cuestión de gran envergadura. Si Dios existe, ¿cuál es su plan para usted y para mí? Debemos saber y asegurarnos que sabemos que somos el resultado de una mente increíble, un gran Dios creador. Y si realmente lo creemos, esa creencia debería moldear nuestras decisiones. La mayoría pensamos que creeríamos si pudiéramos ver un milagro. Pero eso es una falacia no respaldada por los hechos. Los hijos de Israel vieron milagro tras milagro. Escaparon por el Mar Rojo y fueron alimentados sobrenaturalmente con maná. Pero el milagro del maná fue mucho más grande de lo que la mayoría comprende. Durante 40 años, llegó seis días a la semana, pero nunca durante el séptimo día. Claramente Dios les estaba enseñando una lección sobre uno de sus diez mandamientos. ¿Pero aprendimos la lección? Los milagros son como la comida y el agua. Sobreviven en nuestra mente un corto tiempo hasta que aparece el próximo desafío. Los que confían en milagros deben tener milagro tras milagro para saciar su hambre. No quiere decir que los milagros no sean importantes. Vemos muchos en la Biblia. Quizás usted haya experimentado alguno. De hecho, todos lo tuvimos, ya que la vida es un milagro si tan solo abriéramos los ojos. Pablo dice en Romanos 1, versículo 20, Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El rey David dijo en el Salmo 139, versículos 13 y 14, al considerar su propia existencia, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Piénselo. Lo sabe muy bien su propia alma. La fe es evasiva. No debe ser fe ciega, pero nuestra naturaleza es tal que la evidencia de los milagros nunca perdura. Es natural pensar que la iglesia primitiva tenía una gran fe, a diferencia de hoy. Y eso puede ser cierto, pero quizás no en la medida que imaginamos. Encontramos un relato gracioso cuando Pedro fue encarcelado. Herodes estaba completamente decidido a ejecutarlo, como lo había hecho recientemente con el apóstol Santiago. Muchos se reunieron orando por la liberación de Pedro de una muerte que de otro modo sería segura. Pero Dios envió a un ángel para rescatarlo. Y cuando Pedro llegó, después de escapar milagrosamente, los que oraban por un milagro no parecían aceptar que hubiera alguien en la puerta principal. Fíjese. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Somos usted y yo diferentes de estas personas dedicadas? ¿Quedaríamos atónitos en una situación similar? Le mostraré por qué es imposible agradar a Dios sin una fe viva. Y esto no es mi opinión, sino un enunciado de las Escrituras. Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe, y en él leemos esta profunda declaración que todos haríamos bien en considerar. Aquí está en el versículo 6 de Hebreos 11, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué es esto? Un examen de este capítulo revela que todos los que figuran aquí tenían el tipo de fe que generaba acciones. Vemos a Noé construyendo un enorme barco para preservar la vida por un diluvio mundial. Sus vecinos quizás se burlaban de él, hasta que el diluvio los arrasó. Abraham obedeció a Dios cuando dejó su cómodo hogar para ir a una tierra donde sería un extraño, y confió en que Dios le daría un hijo en su vejez. Luego estaba Moisés, del que leemos en los versículos 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Note que cada uno de estos individuos hizo más que profesar fe. Actuaron por la fe. ¿Quién de nosotros hubiera hecho lo mismo? Alguno puede pensar, si Dios me hablara cara a cara, yo lo haría. ¿No es lo que está haciendo a través de su palabra la Biblia? ¿O no cree usted eso? Si bien Dios le habló a algunos en sueños y visiones, muchos otros a lo largo del tiempo sólo tuvieron la palabra escrita a que aferrarse. Y no todos fueron rescatados, como vemos en los versículos 37 al 40. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por montes y por cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Dios era real para ellos. Y si Dios es real para nosotros y creemos que hay una recompensa por obedecerle, también guardaremos sus mandamientos. Guarda, amigo, usted el sábado semanal, como se menciona en Génesis 2, como se ordena junto con los otros diez mandamientos, y como Dios le reveló a Israel por cuarenta años al retener el maná cada séptimo día, o sigue las tradiciones de los hombres y elige el día que Constantino decidió para la iglesia. Observa las mismas fiestas anuales que guardaban Jesús, sus apóstoles y los cristianos del primer siglo, o sigue las tradiciones humanas de las fiestas paganas con el nombre de Cristo estampado en ellas. Hace lo que Jesús dijo que hiciera en Mateo 19, versículo 17, donde dijo, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, o se compromete para no crear oleaje en el trabajo o entre los de su familia. Recuerde las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo capítulo 10. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí, querido amigo, es donde el zapato aprieta. ¿Está usted poniendo a Cristo primero en todo? ¿Está usted jugándose por completo? ¿O está trazando una línea en la arena y diciendo con sus acciones, llegaré hasta aquí, pero no más? Gracias por seguirnos. Recuerde suscribirse para no perderse otro video de El Mundo de Mañana. Y si desea una copia del folleto El Dios Verdadero Pruebas y Promesas absolutamente gratis, haga clic en la descripción. Hasta la próxima. El Mundo de Mañana